Es un gusto saludarles desde la redacción de la prensa para dar inicio al resumen informativo de lo que se publica este 11 de septiembre. Una jornada de limpieza contra el dengue se llevó a cabo este sábado en las provincias de Colón, Chiriquí, Veraguas y Los Santos, así como en varios puntos de la ciudad capital. Las autoridades buscan concienciar a la población sobre la importancia de combatir esta enfermedad que ha cobrado la vida de seis personas. Mucho se ha hablado de la segunda vuelta electoral, pero ¿sabe usted qué tan convenientes para el país implementar esta opción? En Panorama se publica un reportaje en el que se detallan las ventajas y desventajas de este polémico proyecto que impulsa el oficialista Cambio Democrático. Al menos tres personas muertas y más de mil heridas fue el resultado de los enfrentamientos que en la noche del viernes se registraron entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en los alrededores de la Embajada de Israel en el Cairo. El primer ministro británico David Cameron, el presidente de Estados Unidos Barack Obama y el gobierno español fueron algunos de los países que condenaron el hecho. Arrancó la temporada de la NFL y en deportes busca un especial sobre este torneo deportivo que empezó el pasado jueves 8 de septiembre con el partido entre los Packers de Green Bay y los Santos de Nueva Orleans. Este domingo se disputarán 15 encuentros. En Mosaico Dominical busco un interesante reportaje sobre las producciones cinematográficas que narran los ataques terroristas de los que fue víctima a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. El especial que les presentamos este domingo hace un recuento de todas las películas que llegaron a la pantalla grande y que narran las historias humanas en torno a esos hechos de los cuales la humanidad conmemora 10 años. Recuerda visitar todos los días prensa.com, el sitio oficial de la prensa, el diario libre de Paramá.